La reseña de hoy tenemos este Wireless Presenter de Dozo, vamos a ver este asistente para dar presentaciones al frente de gente y cómo funciona, vale la pena, vale la pena. Bueno pues aquí tenemos nuestro amiguito el cambiador de presentaciones, está bien en curvo que él viene, como yo estoy aquí adentro, como pueden ver, y usted lo quita, lo pone en el aparato y me subí de esa computadora, listo, y pueden ver cómo puedo cambiar representaciones en cosidad, hasta como ven en la pantalla, voy a mover el TRI para abajo cualquier documento, miren como estoy cambiando, estoy controlando, apuntando, vamos aquí, hasta eso puedo acelerar, miren que brutal, está bastante cool, económico, y hace su función, bastante recomendado. Ahí tienen este aparatito, les gustó o no les gustó, déjamese para allá abajo, a mí personalmente me gustó. Gracias.